Muchísimas gracias, ha sido una nueva y importante oportunidad para el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, de firmar hoy un convenio de acompañamiento con el CNE, que viene a ser el marco mediante el cual nosotros podemos hacer nuestra labor. Aunque tenemos experiencia no solamente en este país, que venimos acompañándolo desde el año 2004, sino en todas las elecciones de diferentes niveles, desde México hasta la Argentina, donde somos oficialmente invitados, y tenemos que hacer nuestra labor precisamente dentro del marco legislativo que tiene cada uno de los países, y también del calendario electoral. En el caso venezolano nosotros nos comprometemos, y así lo hacemos, de acompañarlos en los procesos de auditoría, que esta es una labor que no suele hacerse en los demás países, pero nosotros acompañamos las 15 auditorías que se darán en esta ocasión, y que van a culminar incluso después del proceso electoral. En cada una de estas auditorías participan los partidos que presentan candidatos, en este caso va a haber alrededor de 200 candidatos en los 23 estados, es un promedio muy importante de candidatos, que ellos participan en las auditorías. Entonces, firmamos con ellos las actas respectivas, y hasta el momento, como en otras ocasiones, ellos manifiestan su satisfacción sobre el proceso electoral. Nos mencionan que en el país no existe un problema sobre el proceso electoral, que los problemas del país son problemas políticos, y nosotros no participamos en los problemas políticos, consideramos que eso lo debe hacer cada país a través de sus políticos, y resolver sus diferencias, sus problemas internamente.